qué tal amigos cómo estamos a todos los amigos de panamá un saludo a toda la comunidad panameña del canal que ha estado muy activa nuestro canal que nos ha tratado de mostrar todo su divino afecto y cariño y la verdad toda la gente a milagros nuestra amiga milagros a edgar a mi amigo edgar a toda la gente que nos apoya de panamá a mi amigo pablo y la verdad este canal ha sido bendecido por la gente panameña y les mandamos un gran saludo y un afectuoso abrazo a toda la gente que nos ve de panamá y no tenemos nada que palabras de agradecimiento total a toda la gente panameña que se ha unido a nuestro canal saben que aquí tratamos de hacerlo vamos tratamos de hacer objetivos a veces es imposible debido a nuestra todos somos humanos nada es perfecto pero tratamos siempre de darles pues una visión objetiva del fútbol hermano entre hermanos a todos los hermanos a la tierra de rubén blades a la tierra del romantic stand the world de la monarquía baby te quiero a la tierra de mariano ribera de manos de piedra durán señores en tema en concreto el coco carrasquilla el coco carrasquilla al alberto carrasquilla ha sido el mejor jugador sin lugar a dudas el jugador que en unos días cumplirá 23 años de edad el jugador que le pertenece al cartagena de españa que ahorita se encuentra presa con el houston dynamo es el jugador el mejor jugador panameño de estos momentos en la selección nacional se ha habido jugadores que han sido potenciados por digámoslo por el fútbol de christensen creo que en particularmente se nos vienen a la mente dos jugadores el coco carrasquilla y cesar llanis cesar llanis en el zaragoza y también al alberto carrasquilla que le pertenece al cartagena pero ahorita el justo dynamo dos jugadores sencillamente han incrementado su nivel de una manera exponencial han sido creo que jugadores muy atractivos futbolísticamente si uno ve el fútbol uno es amante del buen fútbol belco carrasquilla cesar llanis dios mío santo es son unos fueras de series el problema de este vídeo entremos en contexto señores el coco carrasquilla ahorita está en la mls a préstamo e cabe mencionar que pues de alguna u otra forma el el coco carrasquilla fue comprado por el cartagena hace no mucho por un contrato que se extiende hasta el 2025 le restan cuatro años de contrato al contrato que tiene bueno al le restan 44 años al vínculo que tiene el coco carrasquilla con el cartagena ahorita se cuesta préstamo el justo en dynamo cabe mencionar que la temporada ahorita que que tiene que tiene el coco carrasquilla en eeuu se acabó ya ahorita el coco carrasquilla se encuentra básicamente sin equipo no está jugando de su equipo el dynamo no entró en los playoffs no entró en la fase final de la mls estamos en noviembre señores hoy estamos a 19 de noviembre se acaban las eliminatorias la mls la temporada 2022 va a empezar hasta el 26 de febrero noviembre diciembre enero febrero pues tres meses y medio casi casi sin actividad de mls el coco carrasquilla va a tener sin lugar a dudas es importante saber que el contrato que tiene con el con el cartagena es amplio repito cuatro años le restan de contrato con el cartagena que lo compró hasta 2025 pero como carrasquilla necesita jugar mucha gente en el canal de panamá nos está mostrando su preocupación nos está mostrando pues cierta alarma que debe de tener christiansen que debe de tener el cuerpo técnico de panamá porque en enero finales de enero se reanudan las eliminatorias y de aquí a que se reúnen las eliminatorias son dos meses que va a ser el coco carrasquilla con dos meses por más que te prepares por más que juegues en tu casa pues son tres meses donde el cuerpo está parado en invierno y el coco carrasquilla debe de buscar un equipo una de dos o busca un equipo o se regresa a españa a jugar con el cartagena o sea no hay más tiene que esperarse creo que por ley fifa no se puede estar en tres equipos en un año si no equivoco entonces tiene que buscar un equipo la temporada que empieza el primero de enero tiene que buscar un equipo nuevo para que le den la oportunidad para que juegue puede ser en españa en segunda división puede ser el mismo cartagena regresar al cartagena pero al parecer no lo quieren el técnico nuevo no lo que no entró en planes y por eso salió a dynamo para buscar minutos se hablaba de méxico no sé a dónde surgió ese rumor de méxico el coco carrasquilla que lo quería el américa no sé la verdad no sé de ese rumor ciertos rumores que dicen que va puede cambiar de equipo el coco carrasquilla es el mejor jugador de panamá señores señores señoras señoritas señores niños niñas lo que ustedes quieran perros gatos lo que sean señores el coco carrasquilla es el mejor jugador panameño del momento este equipo panameño no tendría el éxito el éxito que tiene todo el buen paso si no fuera por la labor que ha hecho el coco carrasquilla defiende ataca limpia juego distribuye este trabajo sucio es el hígado es el es el motor es el filtro que se encarga de que este equipo panameño tenga respeto se ha ganado el cariño se ha ganado la admiración de mucha gente que le encanta el fútbol no necesariamente tienes que ser panameño centroamericano hispanoparlante para saber que el coco carrasquilla tiene un nivel de fútbol brutal esperemos que el coco carrasquilla encuentra un equipo nuevo donde tenga minutos y no pierda el buen ritmo que tiene en sus piezas de fútbol que no pierda el fútbol y el talento porque si hay un jugador que panamá necesita tener siempre en buen momento y jugando es el coco carrasquilla entonces vamos a estar al pendiente de esta noticia es posible que cambie de equipo el futuro está en el aire creo que el primero que lo sabe es el coco carrasquilla por algo salió del cartagena porque quiere minutos porque quiere jugar desafortunadamente el dynamo no se pudo y repito hasta hasta la temporada que viene la siguiente temporada de la dos mil veintidós de la mls empieza el veintiséis de febrero casi casi en marzo empieza entonces digo tres cuatro meses que tengamos al coco carrasquilla parado no funciona así no funciona lastimosamente pues repito el tiempo pasa y nadie se va a querer esperar y esperemos que el coco carrasquilla encuentre un equipo nuevo que le dé oportunidad y se hablaba de méxico repito suena raro la verdad no sabría decirle estamos investigando en eso estamos trabajando en eso del américa no lo sé pero bueno dejen su buen like mis hermanos suscríbanse vamos a estar al pendiente de esta noticia repito está en desarrollo son rumores a la mente es que la gente ha soltado nada concreto pero si el coco carrasquilla debe de encontrar un equipo nuevo suscríbanse al canal mis amigos a la tierra rubén blades a la tierra del romantic stand the wall de la monarquía baby te quiero a la tierra del a la tierra del filósofo panameño dj flex y de rubén blades cuídense mis hermanos hasta la vista nos vemos